y ya tenemos con nosotros esta super batería miren lo que es es de la marca all powers r 1500 y llega directamente de eeuu estamos a sólo una hora de eeuu nos dieron la opción si queríamos irla a buscar para que estuviera pronto pronto con nosotros a eeuu o esperar un poquito más en canadá y andrés y yo tenemos un buzón en eeuu como estamos ahí cerca de la frontera y hay un servicio especial si quieren saber de este servicio les contamos todos los detalles y ese servicio es que nos reciben las cosas allá en eeuu vamos por ellas y las traemos aquí a montreal así que sigue cerca de la frontera es super útiles el solar de all power entonces te lo mostraremos más adelante que llegó aquí voy a dejar la caja original la caja la dejamos acá para no pasar por la frontera oigan que yo se los dije para no paga más taxes aquí lo tenemos ya que lo que pasa es cuando uno compra cosas hay algunas que del impuesto que tú pagas tiene que pagar otros para que lo metan a canadá y hay otros que las compañías lo despachan a canadá bien la verdad lo que trae es esta protector por arriba y una mousse una bolsita con cables el package de garantía la batería así que verá que con la con la caja no hay mucho que para que guardar la caja entonces pues nada así fue este inbox en un rapidito y vamos a hablar sobre todos los detalles y bueno esto como les digo es la r 1500 quiere decir que va todo lo que tú conectas va hasta 1500 watts pero soporta unos picos así como cuando conectas y levanta el pico lo más alto es 1800 watts así que súper útil van a ver todo lo que pueden conectarle y les va a funcionar y vamos a mostrar cómo funciona entonces primero oprimimos aquí un par de segundos y ya ella se prende y vamos a ver todo lo que tiene entonces tienen los puertos usb si ustedes ven esta palética azul en cualquier dispositivo donde la vean quiere decir que es de carga rápida si la ven negrita es porque es una carga estándar así pueden diferenciarlo entonces aquí tenemos para carga rápida tenemos usb c entonces te va a servir para cargar lo que son ipads y la tableta o computadores y bueno de aquí simplemente prendes esta sección cuando la vayas a utilizar de este lado tenemos el cenicero simplemente y ya este lado que es la parte hace que es para 120 voltios que sería como un electrodoméstico que tenemos normalito en nuestra casa que podamos aquí utilizar entonces esta sección la vamos a aprender de aquí y bueno ya aquí nos dice por ejemplo vamos a ver si con el sol nos deja ver un poco la pantalla a ver le tocó por aquí algo si dice por ejemplo cuánto le está entrando cuánto le está saliendo y también cuánto tiempo nos va a durar esta carga aquí nos diría que 13 días pues si obviamente no conectamos nada si no de a poco obviamente porque ella prende sus ventiladores para enfriar un poco se va a ir disminuyendo la carga pero digamos que sin hacerle nada va a durar unos 13 días ahí nos va a ir avisando si tenemos cosas conectadas pues aquí podemos saber también si tenemos conectado el panel solar por ejemplo para ver cuánto está entrando y también si tenemos conectadas cosas para ver cuánto está saliendo de energía y algo súper bueno que tiene esta batería son los cobertores básicamente para proteger aquí las conexiones y tenemos que por aquí puedes conectar tu panel solar miren aquí está descrito la carga de 12 a 95 y luego aquí hay un protector así y donde tenemos un fusible ya se los voy a mostrar y aquí para entrar la carga pero si lo vas a conectar en tu casa entonces por aquí entra desde tu casa directamente y aquí si tienes un panel solar y miren esto ya les muestro aquí ya tienen las conexiones y aquí está el fusible justamente para proteger y bueno otra cosa interesante son estos ventiladores por aquí entra el aire y por aquí puede salir de manera que pueda circular el aire y se refresque la batería bueno ya la cambiamos de lado y por aquí van a ver que tiene unos packs de extensión o sea unas conexiones para que tú le puedas conectar adicional energía adicional es decir esta llega hasta 1500 watts pero tú necesitas otros 3000 porque tu proyecto así lo amerita que haces no te compras otra batería de 1500 o dos más sino que simplemente le compras un pack de extensión y donde los vas a conectar pues aquí los vas a conectar y los puedes entrelazar entre ellos de manera no se puedes poner tres packs aquí y otros tres y los entrelazas y así tienes una máquina súper súper poderosa esto simplemente te va a ayudar a recargar muchísimo energía o muchísima más energía si llegarás a necesitar y aquí por detrás digamos con esta etiqueta simplemente los detalles del fabricante bueno y ahora que tiene por arriba tiene para carga inalámbrica así que si tienes un celular que puedas cargar inalámbrico entonces simplemente lo que vas a hacer es prender aquí lo dejas un momentito el prende simplemente lo vas a poner ahí obviamente lo cambia de posición hasta que ya él te indique que está cargando esa es otra manera que tiene digamos que si tienes los usb aquí ocupados tienes otra manera de cargar tu celular sobre todo que lo que uno más necesita bueno y se llegó el momento de probar esta super máquina r1500 all powers y miren todo lo que tenemos aquí así que si usted lo va a utilizar porque no sé algo pasó en su casa tenemos allá algún algunos artículos de casa que también nos podemos llevar de camping porque no y por ahí están tenemos una air fryer tenemos una tostadora licuadora si usted lo necesita porque no sé en su taller necesita algo de energía pues por acá tenemos unos artículos de construcción vamos a ver si también funciona y por acá otros más y bueno tenemos los artículos normalmente de viaje que siempre llevamos con nosotros como el celular vamos a ver qué tapó tan potente es esta máquina bueno y ahorita antes de que usted termine de este vídeo escríbanos aquí si usted piensa que va a poder con todo esto con todo esto conectado a la vez vamos a hacer la prueba y vamos a ver hasta dónde va a llegar y hasta una lavadora vamos a poder conectar y vamos a probar con nuestro primer artículo encendemos aquí esperamos un momentito y ya aquí se prende y vamos a aprender por acá el inversor que necesitamos conectar de este lado bueno marley empecemos con la licuadora que son cositas que las personas pueden llevarse de camping o pues usted está en su casa de campo en cualquier lugar si quiere hacerse unos batidos alguna receta especial bueno el inversor está encendido lo vemos porque tiene el loguito aquí arriba y lo que voy a hacer es que prendemos por acá a ver el vaso lo tienes que poner hundimos el vaso verificamos que el inversor está prendido y aquí ya podemos a ver cuánto consume no sé si estamos enchufando lo que no está en la luz nos equivocamos de cable el cable que no era por algo no funcionaba a ver el inversor encendido sí sí que hundimos el vaso y vamos a ver ahí la pantalla cuánto consuma de 3 2 1 1 un buen batido y entre 450 y 500 watts y ahí te va marcando ahí se va marcando o sea que puedes hacer los batidos con tu batería de energía dejemos la licuadora porque la gente está licuando pero también quiere tostarse un pan por ejemplo a la misma vez no sabemos si se hace la misma vez pero bueno quien quita vamos a ver normalmente eso en la casa dispara todo vamos a ver aquí bueno no vamos a licuar y a tostar a la vez pero digamos que quizás si alguien quiere hacer un licuado y tostar porque los dos se antojaron a la misma vez vamos a ver pues o solamente tostar un pan entonces vamos probando todo a ver entonces no lo ponemos a mitad de la fuerza de la del calor lo bajamos listo la pantalla se enciende la tostadora y si miren esto como algo más 864 watts digamos que ya se acerca a los mil miren ahí unos cinco diez mil cuánto nos dice que con esa energía podemos estar hasta una hora calentando pan y eso no son unos simples simples segundos tostarse un pan check lo podemos hacer ahora nos queremos hacer alguna comida con airfryer marley unas papitas fritas algo así con el airfryer conectado a ver si prende prendió a los minutos le ponemos aquí cuánto que vamos a cocinar unos 10 minutos unas papitas fritas y le ponemos a un calor de 375 que digamos que ya está calentico ya a ver si prende a ver ojo 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 miren el pico llegó casi al 1500 vean sobrepasamos los 1500 watts y podemos que estar cocinando algo en con cuánto tiempo 37 minutos o sea que nos da perfectamente para hacer ahí incluso una carne asada lo que quieras hacer airfryer check ahora tenemos ya artículos de la casa que nos podemos llevar para el camping pero ahora si la gente quiere utilizar este dispositivo en la construcción a mí me gusta utilizar de estos no sé queremos utilizar el taladro ok taladro enchufado a ver los tiros me la pantalla a ver y simplemente aquí el pico dio 700 algo watts y fue bajando hasta 300 watts y eso nos daba por lo menos unas tres horas decía ahorita y quien va a traer a por tres horas yo no voy a tratar a ladrar por tres horas tú vas a taladro check si funciona y si puede trabajar allí ahora vamos a probar una lijadora conectamos allí de primera de uno estaba directo ahí está 63 watts y lo podemos utilizar hasta 13 horas lijando continuo no jala tanto usted puede verificar todos los productos que se conecten a la corriente siempre tienen una etiqueta verifiquen cuántos watts les consumen según la etiqueta del fabricante tienen más o menos la idea antes de saber si les funciona o no les funciona qué es lo más grave que puede pasar si me paso si te pasa lo que va a suceder no va a arrancar porque porque sobrepasaste el pico en este caso de la all power de 1800 te va a arrojar algún error este otro aparato que este es para cortar a ver está enchufada a ver qué tal solamente así que no con el dedo y unos picos de 200 casi 300 watts es decir que sigue funcionando ahí puede llegar hasta cuatro horas cortando cortando madera así que es cortadora de madera check si funciona ok ahora que vamos a probar marley bueno vamos a probar esta luz que es una luz que podemos llevar para camping pero realmente es una luz de construcción porque es bastante poderosa potente ahora dale préndela eso cuánto nos dice oye mira sorprendentemente no está consumiendo quiere decir que consume menos de tantos watts súper poquito me sorprendió súper poquito luz de construcción ld y no marca nada debe ser menos de 3 4 3 watts así que bueno no la podemos llevar porque el consumo es menor sólo que se enchufa sólo que se enchufa a 110 pero bueno lo podemos llevar una luz de construcción bueno vamos a probar una lavadora portátil que es la que utilizamos para lavar nuestra ropa cuando estamos de viaje que no tenemos ahí la bandería como a la mano entonces esto se mete en un balde van a ver por acá le vamos a dejar el link del vídeo donde les mostramos cómo se utiliza en un balde está toda la ropa metemos esto con el timer le ponemos un tiempo y ya está ok entonces vamos a ver si funciona vamos a ponerla por aquí cuánto es que consumen no me acuerdo parece que es poquito y aquí tienen el timer entonces le vamos a poner cuánto cinco minutos a ver esto da vuelta y esto va dentro del balde que va moviendo la ropa y está consumiendo 99 watts super chévere 98 watts para que puedes lavar la ropa entonces lavadora para viajes bueno ya ustedes vieron todo lo que pudimos conectar a nuestra super batería así que si tú quieres utilizarla cuéntanos con que la utilizarías para que para tu camping para tu casa para tu garaje para irte a hacer tus trabajos fuera de casa y necesitas la batería cuéntanos cuéntanos porque te vamos a dar con un link que les vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo y además un código promocional vas a tener 10 por ciento de descuento para ustedes de viajando a lo latino así que les dejamos el código pero atención hay que utilizarlo a través del link que les vamos a dejar abajo sino probablemente no les va a funcionar así que link y luego el código de descuento y cuéntenos qué tal les pareció y bueno marley cuando nos volvemos a ver con nuestro público en el próximo vídeo así es sencillo en la próxima aventura en la próxima aventura chao nos vemos marley tú recoge todo eso ya vaya vaya va nos faltó uno más así que vamos de nuevo con nuestra batería a probar la aspiradora que nos faltó esto lo puedes utilizar en tu casa o también para aspirar tu carro en fin así que vamos a probarla a ver si nos funciona ahí ustedes ven consume bastante rico así que llega a unos picos de 600 700 casi y bueno también nos funcionó así que ya está ahora yo me voy andrea es tu recorso camina rico 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 Y como dice mi coro que sigue ahí, escucha mi salsa buena, abre la ventana, escucha, ahora estamos gozando hasta la mañana.